Belén, ¿qué tal el yoga? Súper bien, de verdad mi vida ha cambiado, me siento un hombre nuevo, siento que respiro muchísimo mejor. Quería contarles que estaba feliz de haber podido compartir ese momento de yoga con mis compañeros. Y estoy segura de que les ha encantado, que se han sintonizado con eso, porque cuando uno hace yoga se siente distinto, está presente, está más equilibrado. Increíble, apuntos para Iselita. Tiene huesos, y así que voy a empezar a procurar robarles momentitos para que hagamos un poquito de yoga. Suban el sueldo, un poquito de medicación, que sí estamos todos perfectos. Corte, gracias Peláez. De nada chicos, ay ayúdame, me duele. Me duele un montón, todo el mundo. Ay. ¿Me descaras? ¿Hay? Ay.